La televisión de la primera década del milenio no se entiende sin Silvia Jato. Presentadoras de programas míticos como Ayatú, las galas de Miss España o el mítico programa del abecedario Enrosco lleva un tiempo alejada de la pequeña pantalla. La razón, la crianza de sus tres hijos y su trabajo como directora de relaciones institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, especialmente concienciada con la prevención del alcoholismo juvenil. Jato, de 51 años, también se dedica a la presentación de grandes eventos y está casada en segundas nupcias con Alberto Fabra, el hijo del expresidente de la Generalitat Valenciana. La pareja se dio el sí quiero el año pasado tras seis años de relación en una ceremonia privada y secreta a la que faltaron incluso algunos familiares por culpa de las restricciones anti-COVID del momento. Anteriormente, la presentadora estuvo casada con el piloto de aviación Eduardo San Román, con el que tuvo a sus tres hijos Lucas, que ya ha cumplido los 20, Claudia, que tiene 16 y Lucía, 11. Después de 14 años de unión, el matrimonio anunció su separación en enero del 2012. Posteriormente, la presentadora mantuvo una breve relación de seis meses con el magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López. Gallega de pura cepa, la de Lugo se siente muy unida a sus raíces y no son pocas las fotos de su Instagram que están realizadas en su tierra. Cada vez que puede, se escapa a su tierra para disfrutar de sus paisajes, sus monumentos y, por supuesto, de su gastronomía. A través de sus redes sociales, también sabemos que la presentadora tiene varios mininos en casa. Recientemente publicaba una foto del nuevo gatito de la familia, un precioso ejemplar de color negro que se encontró en la calle y que decidió adoptar. Nero, que así se llama el felino, no es el único gato de los Fabra-Hatto. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.